Creemos que el abuso sexual viene desde una situación muy arraigada de violencia basada en género, donde realmente tenemos que empezar a romper con esos patrones de conducta que están afectando principalmente a las niñas y las adolescentes. Bueno, creo que eso es una problemática que además de invisibilizada también se ha normalizado, ¿verdad? Se considera que es normal que una niña o que un adulto tenga una relación sexual con una menor de edad. Que esta es otra pandemia, ¿no? Todo el tema de la violencia hacia las niñas, hacia las mujeres, es otra pandemia que ha venido afectando no solamente en este año de confinamiento, sino que también que ha venido siendo parte de una normalización de la violencia hacia las mujeres. Pueden ser abusados sexualmente situaciones que marcan definitivamente el desarrollo y su vida, ¿verdad? Y vemos entonces que muchas veces hay algunas situaciones que, por ejemplo, las niñas están siendo intercambiadas por una propiedad de tierra, por otro tipo de necesidades que las familias tengan. Esto puede traer también como consecuencia el abuso sexual, ¿verdad? Sabemos que el abuso sexual también puede ser perpetuado por la propia pareja y las niñas probablemente tengan también un embarazo precoz. Entonces, por esa misma situación, creemos que el matrimonio infantil no debe ser permitido.